Me recomiendo el diplomado porque implica un cambio de expectativas. Uno llega con unas expectativas de la escuela tradicional, una escuela más técnica, técnica pero sin fundamentos. Aquí las expectativas cambian porque te enseñan el fundamento, el fundamento para entender la técnica y es algo que va evolucionando, no es cualquier cosa y es lo que este diplomado hace, aparte de las sustentabilidades, cambiarte a ti mismo.